¡Muy buenas a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a otro espacio de entrenamiento de RunFit, esta vez con una rutina HIIT, la rutina especial para quemar muchas calorías en poco tiempo, para aprovechar el tiempo, hacerlo rendir y darlo todo. Muy bien, tenemos ejercicios combinados, como siempre, no soy fan de los ejercicios aislados, les sacamos más provecho al tiempo combinando ejercicios y lo hacemos más divertido también. Necesitamos un elemento de peso pero no es excluyente. Yo voy a hacer los ejercicios, algunos con un disco, otros con dos mancuernitas. Si no tenemos peso y quisiéramos crear nuestro propio peso extra, ya saben, una mochilita, le podemos sumar peso y así, listo. Pronto, solucionamos todos los problemas. Versatilidad, accesibilidad en todas las rutinas. Vamos ya a ver esta rutina. Muy bien, empezamos con las famosas estocadas. Van a hacer con desplazamiento, ¿por qué? Porque como ven, me voy moviendo a medida que vamos alternando las piernas y vamos avanzando. Al mismo tiempo que hacemos este desplazamiento, sostenemos un disco arriba. Cosa súper, súper importante. Como ven, mis hombros permanecen relajados. Van a ver que ustedes cuando levanten el peso por encima de su cabeza, automáticamente las escápulas se van a levantar, van a tender a levantar los hombros. No quiero que lo hagan, lo van a corregir, se van a relajar. Vamos a trabajar nuestra espalda y nuestras piernas a la vez. Presten atención en el ancho de los pies antes de iniciar el movimiento. Pies al ancho de caderas, rodillas alineadas con los pies. Que ningún pie se vaya torciendo. Si no tengo equilibrio, recuerden, equilibrio es buscar un punto fijo, concentrarse y salen divinas, ¿sí? Así, bajen, usen todo el recorrido en cada estocada, 90 grados en las piernas. Es lo ideal para sentir que lo estamos trabajando como corresponde. Seguido a este ejercicio, tenemos una súper serie para nuestros brazos. En donde vamos a estar moviéndonos para combinar dos ejercicios. Patada de burro y bíceps martillo. Lo bueno es que no tenemos que rotar en ningún momento nuestras muñecas. ¿Por qué? Porque el detalle del bíceps martillo es lo que permite continuar estos dos ejercicios solamente teniendo que agacharnos apenitas, flexionar las piernas, pero sin encorvarnos. El centro trabaja todo el tiempo, los hombros también están relajados todo el tiempo. Y este combo se lo pueden llevar también para la sala de musculación, si es que así lo desean. Vamos a incluir un ejercicio de zona media, pero que también sigue trabajando en nuestra espalda. Los famosos sit-ups. Un ejercicio muy visto en crossfit. En donde, como ven, planta con planta, rodillas hacia afuera. Y les voy a pedir que cuiden a su espalda. Cada vez que devuelvo la espalda al piso, siento vértebra a vértebra el apoyo. Al llevar el disco por detrás de la cabeza, le estoy dando un montón más de involucramiento, de trabajo a los brazos, a la espalda. Así que seguimos con esta idea de darle combinaciones complejas. Y cerramos nuestra rustina con el ejercicio más HIIT. En donde voy a usar una mancuerna en cada mano. Como les dije en un inicio, no es excluyente. Lo pueden hacer sin mancuernas. Se trata de un push-up explosivo, en donde vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible, por levantar nuestro cuerpo de forma recta y vamos a continuar parándonos. Este ejercicio se va a repetir. Lo más parecido a una burpee, que van a ver el clásico de todos los HIITs, pero modificado. Si no podés hacer el empuje manteniendo el cuerpo recto, te recomiendo que te acostumbres a apoyar rodillas hasta que realmente salga o sepas identificar ese momento en el cual necesito un apoyo de rodillas. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Ramfit-UY en el Instagram. También ahí está el enlace para que se suscriban al canal de YouTube, donde tienen todos los contenidos en un mismo lugar. Y mi Instagram personal, Rominec-UY. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!